Hola, en este video vamos a ver cómo ajustar el tiempo de reposo de pantalla en Realme Note 60. Abrimos los ajustes, luego de la lista nos interesa la pestaña pantalla aquí. Bajamos un poquito y abrimos apagada automática de pantalla. Marcamos cualquier opción, en mi caso será la versión más larga que es 30 minutos. La dejamos así y ya, es todo. Gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.